Hola mis amores Quiero saludar Eli Bueno, tres limas Espero que todos estén bien Saludos Hoy es súper feliz Porque es mi cumpleaños Era 3-0-2 desde ayer en la noche Si no vieron el envío de anoche No se vuelve a repetir Aquí con mi loquito Mira loco Ah bueno Que a él le da pena A él le da pena Pero es más salido que yo Espero que Disfruten por mí Se echó un palo por mí Una cerveza Como lo decimos los venezolanos ¿Qué dices tú? Gracias Bueno Son pequeñitos No voy a decir pico Estamos cumpliendo 20 años La verdad La verdad La verdad Ya está ahí No compro más Besos Pronto con ustedes Y ya saben Sigan la cuenta Alterna Chiquibikini Para que vean muchas cosas Por ahí del evento de moto También nos espero por allá Va a estar súper bueno Va a estar súper bueno Y hay para todos los gustos Perrunchos Hombres Besotes Nos vemos Recuerden Vayanse a la playita Esta semana santa Y también nos espero Por turismo Flamenco Besos Gracias por sus felicitaciones Gracias Besos Besos Chaito Nos vemos Chicos Gracias Señor Chicibim 있 co Somkim H Gracias.